Antonio David Flores parece haberse hecho un hueco en las redes sociales y, sobre todo, en su canal de YouTube. Desde que fuera despedido de Mediaset, el exguardia civil ha hablado sobre asuntos como el de su expareja Olga Moreno o el de la madre de sus hijos, Rocito. Antonio David, que tiene miles de seguidores en cada uno de sus directos, parece evitar pronunciarse sobre lo último que acaba de suceder a su hija Rocío Flores. Antonio David y su hija están muy unidos, así lo demuestran en multitud de publicaciones en las que padre e hija comparten planes juntos o se dedican palabras de cariño. Su relación es indestructible. Ni la polémica familiar surgida tras la emisión de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, ha conseguido separarles. La relación de Antonio David y su hija. Ahora Rocío Flores pasa de nuevo por un momento delicado y su padre, por el momento, ha decidido no hacer comentario alguno sobre el estado de su hija. La hija de Rocito no publicó nada en Instagram durante unos días, y es ahora cuando ha decidido dar explicaciones sobre el motivo de su ausencia. Llevo dos días desaparecida de Instagram y el motivo ha sido esto, explica Rocío a sus seguidores mientras muestra los vendajes sobre su torso. Hace dos años me hice una mastopexia, y tenía que hacerme algún retoque y el día fue ayer, explica la hija de Antonio David. Rocío nunca ha ocultado los retoques estéticos que se ha hecho. Ayer me operé y ahora estoy un poco atontada y con la medicación a tope, todo ha ido súper bien, explica tranquilizando a sus seguidores. Es más, la joven está abierta a responder todas las dudas que tengan sobre la mastopexia, intervención a la que se ha sometido. La intervención estética, según ella ha explicado, ha sido más de lo esperado, pero eso os lo contaré bien en un vídeo. Rocío Flores cuenta con cerca de 800.000 seguidores en su cuenta de Instagram, en la que es bastante activa. La joven ha agradecido todos los mensajes de ánimo que ha recibido en las últimas horas. Rocío, por el momento, se verá obligada a mantener reposo para recuperarse de esta última cirugía. La mastopexia, que consiste en elevar el pecho, se realiza retirando el exceso de piel para después reorganizar el tejido mamario. Esta intervención puede ir acompañada de un aumento del tamaño de los senos, aunque no siempre es así. Rocío Flores ha pasado por quirófano en varias ocasiones. Con 26 años, la influencer ha pasado por diferentes intervenciones estéticas en el cuerpo y también en el rostro, lipoescultura, botox y relleno de labios, bichectomía, mastopexia y retoques en nariz, cejas y pestañas. Además, es aficionada a tratamientos corporales con maderoterapia, que ayudan a reducir la grasa corporal y a minimizar la retención de líquidos. Desde que regresó como participante de Supervivientes, donde Rocío consiguió perder más de 20 kilos, la joven ha realizado cambios en su cuerpo gracias al trabajo de cirujanos de confianza. Soy muy exigente con mi imagen, y al estar cada vez más delgada se me marcan más las arrugas. Me he puesto ácido para no tener que estar retocando tanto las fotos, explicaba Rocío en una de sus publicaciones. Además del bisturí, Rocío combina rutinas de deporte con una dieta equilibrada, lo que le ayuda a mantener ese cambio físico. Tal es su evolución, que hemos ido comprobando a través de redes que la antigua imagen de Rocío Flores poco se parece a la actual. ¡Gracias!